Como llenando, atrás se espalda en ti el sol ¡Páreme! ¡No te has agafado! Vuelvo en todo su naceró Oro leo, pues de tan rezo Alta a más de azul, por qué desacabó Vuelvo en todo su naceró Oro leo, pues de tan rezo Alta a más de azul, por qué desacabó ¡No te has agafado! ¡No te has agafado! Alta a más de azul, por qué desacabó 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 ¡No te has agafado! ¡No te has agafado! ¡No te has agafado! ¡No te has agafado!